¿Qué tal gente? Bienvenidos una vez más a esta serie de videos donde recomiendo películas por temas. Hoy el tema tiene que ver con la maternidad, aquellas películas que tocan el tema del embarazo y todo lo que tenga que ver con esa conexión madre e hija. Así que si te interesan estos temas, quédate porque aquí van las mejores películas que sí o sí tenés que ver. Bien, arrancamos este top. Les recuerdo que las películas que voy a mencionar son películas que algunas tocan el tema del lado de la comedia, otras más del drama, incluso algunas tocan un poco el lado B del tema maternal. Así que empecemos. En el nivel número 7 tenemos las siguientes tres películas. Del año 2007, lío embarazoso. Alison Scott es una prometedora periodista de 24 años. Sin embargo, después de una noche de juerga con el vago de Ben Stone, descubre que está embarazada. Ante el dilema de enfrentarse sola a la maternidad o bien conocer mejor al padre, opta por lo segundo. Aunque Ben es una persona inmadura, decide afrontar su responsabilidad. Lo malo es que tanto él como Alison no tardan en darse cuenta de que son incompatibles. Para colmo, el único ejemplo de jóvenes padres que conocen son Debbie, la agobiada hermana de Alison. En cualquier caso, tienen nueve meses para decidirlo. La siguiente es del año 2019 llamada Los días que vendrán. Vir y Luis hacen solo un año que salen juntos, cuando descubren que están embarazados. Durante nueve meses seguiremos la aventura de esta joven pareja barcelonesa, el giro enorme que dará su vida, sus miedos, alegrías, sus expectativas y las realidades que durante su embarazo crecen ante ellos. Intentando aprender a ser tres cuando ni siquiera habían tenido tiempo de aprender a ser dos. Utilizando el embarazo real de la pareja de actores protagonista, la película explora la dificultad de compartir con el otro la experiencia profundamente transformadora de este proceso. Y terminamos con la del año 2022 llamada La Maternal, una película de España. La anterior también fue española, me olvidé de decir eso. Carla tiene 14 años y es una joven desafiante y rebelde. Vive en un viejo restaurante de carretera en las afueras de un pueblo con su joven madre soltera, mientras falta a clase y pasa las horas con su amigo Efraín. Cuando la trabajadora social se da cuenta de que está embarazada de cinco meses, Carla ingresa en La Maternal, un centro para madres menores de edad donde comparte su día a día con otras jóvenes como ella. Juntos a sus bebés se enfrentarán a este nuevo mundo de adultos para el que no les ha dado tiempo a prepararse. Subimos al puesto número 6 con los siguientes tres films del año 2022 Fragmento de una mujer. La vida de Marta y Sean, una pareja de Boston, cambia radicalmente tras perder a su hija durante un parto casero por la negligencia cometida por una matrona a la que posteriormente denuncian ante los tribunales. Comienza entonces un largo viacrucis para Marta, que además de tener que superar el dolor por la pérdida de su hija, tiene que hacer frente a su compleja relación tanto con su pareja como con su madre, una mujer dominante por naturaleza. La siguiente es del año 2009, llamada Amores de Madre. Presionada por su madre, Karen, una adolescente, dio en adopción a su hija. Después de 37 años, Karen sigue lamentando la pérdida de su hija, pero encuentra a un hombre que está dispuesto a darle una familia y aportar un poco de alegría a su vida. Por otra parte están Elizabeth, una mujer adulta que tiene problemas que resolver, y Lucy, una mujer negra que quiere adoptar a un niño. Y finalizamos el puesto número 6 con Un lugar donde quedarse del año 2009. Una joven pareja que espera su primer hijo recorre Estados Unidos buscando el lugar ideal para quedarse y crear una familia. Cuando Bart y Verona se enteran de que van a tener un hijo, sufren una crisis de pánico, no soportan el lugar donde viven. Además, como los padres de Bart están a punto de mudarse, no podrían contar con su ayuda. Deciden entonces emprender un viaje en busca de un lugar para echar raíces. De paso, visitan a una serie de parientes y amigos muy heterogéneos, pero todos les ayudarán a encontrar su destino. Puesto 5, comenzamos con dos de las primeras películas son Argentina, como en este caso Alanis del año 2017. Alanis es una trabajadora sexual, es madre de un niño pequeño que deberá pelear por hacerse un lugar en la sociedad. La siguiente, que también es de Argentina del año 2008, es Leonera. Julia es una joven acusada del asesinato de su novio. Aunque las circunstancias del crimen no están claras, acaba ingresando en prisión. Abatida y embarazada, deberá adaptarse a su nueva vida en la cárcel, donde nacerá su hijo Tomás. Y finalizamos con Juno, del año 2007. Juno tiene 16 años y es, según los adultos, más inteligente de lo que le conviene. Es ingeniosa, culta, observadora y sobre todo sarcástica. Ese sarcamo no es más que una coraza para ocultar sus miedos y dudas. A raíz de la relación con un compañero de clase, se queda embarazada. Y como él se desentiende del problema, Juno toma una decisión que cuenta con la aprobación de su familia. Tendrá el niño y lo dará en adopción. Después habrá que encontrar unos padres adoptivos adecuados. Mark y Vanessa parecen los padres ideales. Pero resulta que Mark y Juno comparten demasiadas aficiones y parecen entenderse muy bien desde el principio. Puesto número 4. La siguiente, del año 1987, una película de Corea del Sur llamada Madre Alquilada. Durante la dinastía Xi, a Jin, un joven heredero, se le entrega una esposa sustituta para tener hijos. Sin embargo, Okinik se convierte en algo más que eso para él. Y la pareja pronto se convierte en amantes apasionados. La mujer tiene la condición social de una sirvienta. Pero la relación los cambia a ambos al menos por un tiempo. La siguiente es del año 2018 llamada Vida Privada. Una escritora llamada Raquel y su marido Richard buscan tener un hijo. Pero ella ha superado los 40 y las probabilidades se reducen. La desesperación llega a sus vidas y hace peligrar su matrimonio cuando la doctora, tras diversos métodos de fertilidad fallidos, les recomienda como única salida la ayuda de otra mujer para tener un hijo con el esperma de Richard. Y terminamos con la del 2021, película francesa llamada El Acontecimiento. Francia, de 1963, Anne es una joven estudiante brillante con un futuro prometedor por delante. Pero cuando se queda embarazada, ve cómo desaparece la oportunidad de terminar sus estudios y escapar de las limitaciones de su entorno social. Ante la proximidad de sus exámenes finales y conforme va creciendo su vientre, Anne decide actuar aunque tenga que enfrentarse a la vergüenza y al dolor, aunque tenga que arriesgarse a ir a la cárcel para hacerlo. Puesto número 3 Ya entrando en el podio, tenemos estas tres películas, ahora nos vamos más hacia el género de terror. Del año 2014 de Babadook. Seis años después de la violenta muerte de su marido, Amelia no se ha recuperado todavía, pero tiene que educar a Samuel, su hijo de seis años, que vive aterrorizado por un monstruo que se le aparece en sueños y amenaza con matarlos. Cuando un inquietante libro de cuentos llamado The Babadook aparece en su casa, Samuel llega al convencimiento de que el Babadook es la criatura con la que ha estado soñando. Interesante peli. Y seguimos con la del 2023 llamada Clock, o más conocida como Sin Tiempo. Ella es una prometedora estrella del diseño de interiores, vive en una casa de revista y está casada con un nombre encantador, pero ella es una paria social porque no quiere tener hijos. Cuando descubre un ensayo clínico donde eso se considera un problema de fertilidad, decide apuntarse. Para su sorpresa el tratamiento funciona, pero ¿a qué precio? Y por último, también con esta temática que toca al lado B de lo que es el embarazo, tenemos Huesera, del año 2022, una película mexicana. Cuenta la historia de Valeria, una mujer que lleva tiempo intentando tener un hijo. De repente, la misma noche en la que por fin se confirma su embarazo, le visita una extraña presencia. A partir de ese momento, la monstruosa criatura la persigue manteniendo en peligro su embarazo, su pareja y la vida de su futuro bebé. Seguimos con el puesto número 2 con estas tres películas que también abordan el lado B de esta temática. Tenemos del año 2023, Mal Viver. Es una película de Portugal. Cinco mujeres dirigen un viejo hotel, tratando de salvarlo de una decadencia inexorable. Sobre ellas pesa un conflicto de larga data tal vez irreparable. Son madres incapaces de amar a sus hijas, que a su vez no pueden ser madres. Cuando la joven Salomé llega al hotel, viejas heridas se reabren. Atrapada entre el resentimiento y la búsqueda de una salida, su madre, Piedad, toma una decisión drástica. La siguiente del 2021, La hija oscura. Sola en unas vacaciones junto al mar, Leda se ve consumida por una joven madre y su hija mientras la observa en la playa. Intrigada por su atractiva relación, por su estridente y amenazante familia, Leda se siente abrumada por sus propios recuerdos del terror, la confusión y la intensidad de la maternidad temprana. Un acto impulsivo lleva a Leda al extraño y ominoso mundo de su propia mente, donde se ve obligada a enfrentarse a las decisiones poco convencionales que tomó como madre joven y a sus consecuencias. Y terminamos con la del 2012 llamada Tenemos que hablar de Kevin. Eva, una mujer satisfecha consigo misma, es autora y editora de guías de viaje. Casada desde hace años con Franklin, un fotógrafo que trabaja en publicidad, decide con casi 40 años y tras muchas dudas tener un hijo. Así nacerá Kevin, pero ya desde el principio empiezan a surgir dificultades. Adaptación de la novela homónima de Leonel Shilver. Y llegamos al puesto número 1 con estas 3 películas que un poco reflejan el sacrificio de una madre por sus hijos. Tenemos la del 2015 Room, o más conocida como La Habitación. Para Jack, un niño de 5 años, La Habitación es el mundo entero, el lugar donde nació, donde come, juega y aprende con su madre. Por la noche mamá lo pone a dormir en el armario, por si viene el viejo Nick. La habitación es el hogar de Jack, mientras que para su madre es el cubículo donde lleva 7 años encerrada. Secuestrada desde los 19 años, con gran tesón e ingenio, la joven ha creado en ese reducido espacio una vida para su hijo. La siguiente es del año 2022, llamada El que no soy. Años 90, una madre soltera coreana cría a su hijo en los suburbios de Canadá, decidida a proporcionarle una vida mejor que la que ella misma dejó atrás. Y terminamos esta temática, y este top, con la película del año 2009 de Bong Joon-huk, este coreano que ha hecho películas como Parasite, que ganó un Oscar. Y esta película se llama Madre, Mother. Hye-yeon es una madre soltera. Do-Joon, su hijo de 27 años, es tan ingenuo e inmaduro que sigue dependiendo de ella. Su conducta es estúpida o simplemente peligrosa. Es una constante fuente de preocupación para todos. Un día aparece una joven muerta en un edificio abandonado, y Do-Joon es acusado de su muerte. Gente, bueno, hasta acá. Muchas gracias por ver, pero, como siempre, te dejo otra lista ahí de películas que quedaron afuera, que también son buenas, pausá el video y toma nota. También, si querés recomendar alguna, dejala ahí en los comentarios para que la gente también pueda verla. Compartid el video, dale me gusta, suscríbete al canal, que eso también me ayuda mucho, y nos volveremos a ver en otro video con otra temática. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.